Mañana en La Reina del Sur. Washington aceptó y te va a mandar a España, porque viajas a Europa como agente delegado de la DEA. Bienvenidos a mi fiesta. ¿Quién me va a contar la persona que ordenó matar a Teresa? Si pagamos nuestros impuestos, Hacienda no se meterá con nosotros. ¿Así es? Perfectamente. ¡Salik! La Reina del Sur. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.